Ambrosio, ¿cómo lo llevas con tu mujer? ¿Ya ha vuelto al foco del modo actual? ¿Ya te la tiras todos los días como antes? Esta es la tercera, sí, las otras dos las maté después de estocármela por el ojo. Joder, hijo puta, Quillo. Por el ojo de él, el ojo. Por el ojo, ¿pero por qué? ¿Por el ojo? Por el ojo, por el izquierdo. ¡Qué cabrón, Quillo! Yo tengo ganas, tengo ganas de sumar las notas, Quillo. Me cago en mis muertos que ha perdido el beti. Quillo, me cago en los muertos, tío. ¿Qué es loco este, Quillo? Quillo, 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 el cabrón que tiene un piso, que tiene un piso, que tiene un piso. Pero si vamos todos hablando porque parece de repente.